Tengo la actitud, no solo tengo la pinta No es mi culpa que no te impresione No es mi culpa que te vive de vos sin tinta Una impresora que ya está extinta Porque le llegó la hora y tu mejora no es distinta No para no distinta, solo emprendo mi vuelo Vos caminas en el suelo, yo camino en el cielo Nosotros caminamos en el suelo, ustedes caminan en el cielo Gracias por dejar en claro, ¿quién se va a caer primero? ¡Oh! 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 ¡Shit! Tú, yo, pano de tu vieja mogónico Porque vine a cagarme en todo tu árbol genealogico Ahora quiero que los cristos malich오�ывать hacia los dos cint下面 Esta qué, este no creo que es seteta Deja de ser tan careta Y cambio de árbol genealogico cuando vos salgas de la maceta Para que este hay una me llave de los cristos Solamente le rompo los cristos mal drops porque es un momento No solamente preach el mismo ¿Qué va a tener más cashé que yo? Si este es un jeto de palermo Que me hablas después de éxito Me hablas de continente, campas de México También de léxico Vos tenés un papá rapero En mi familia no rapea a nadie Doble mérito Doble mérito, mi flow es éxito Te mato solo, trolo Te machaco con el flow y con mi ejército No me estás partiendo nada Yo te muestro calidad pa' mostrarla Con versatilidad pa' sacarla Ves la habilidad con la que voy a demostrarla No me hables de realidad Ni de drogas pa' evitarla Y me crispa dentro Yo soy un adventista, un artista selecto Esto que yo siempre pongo y recto Lo siento, hijo de puta Llevo el Big Bang dentro Y se ha vuelto tan junkie el compi Que no es calvicie Lo normal es que es tifar la calvicie A ver si pilla al loco como explota Por supuesto con el cóctel Y este idiota ni lo nota Todo el mundo sabe lo cartel que sos Todo el mundo sabe lo cartel que sos Te gustan las vocicitas, le underdan como putita Cody, estoy listo para vos Estos me subestiman y piensan que yo estoy muerto Los giles dicen que estoy muerto Me levanto a buscar talento No hay nada, mejor sigo durmiendo ¡Gol! 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 ¡Yo voy a contar! ¡Ahí está la clase! ¡Hasta lo riquísima! ¡Puta madre! ¡Dejen me saciar! ¡Yo me siento un puto padre! Va cabrón, atento a mi parrafada Te metes en el puticlub virtual Porque en la realidad nada Atento porque vienen balas de calibre Porque como Garen Bay por la banda Tú esperas que te libre Que yo ya te pongo en la actitud No entro al puticlub porque tu puta madre Lo prefiere al aire libre Por eso a mi hermano No entiendo que eres tan malo Yo soy diabólico y tú eres un asco compadre Jado entre en el rap chaval Y a ti ya va a matarte Tú no eres Juan SNK Tú eres Descartes No intentes ocultar la puta mierda que eras antes Así que tú no sabes hacer esto Yo llego hermano en el tatami Y te derribo Habla mucho esta chiquilla Loco la barriga Te llega hasta la rodilla Te falta muy poquito pa' tocar la zapatilla Parece Homer Simpson Ese infierno de rojillas ¡Vamos! El presidente se te acende Le estoy sacando En gracia de repente Llamas a Estados Unidos Es el presidente San Francisco te quiere Para reforzar su puente Mejor hacerlo Hijo de puta Sabes que ahora no vas a compreverlo Sabes que a mi también me llaman al móvil El premio no es una entrada para Spocomic ¡Noooo! ¡Así le clavo! ¡Pero bueno! ¡Y le clavo a Mario! Pulínez humillarlo y quitarle la gorra en el escenario Y a su casa Sergio, me dices una palabra para empezar ¿Qué prefieres? Esto es lo que sucede ¿Cómo viene? Se queda en silencio como cuando le dicen ¿Cuántas internacionales tienes? ¡Joder! Se queda callado ¡Joder! Y dime ahora ¿Qué ha pasado mi hermano? Papá, ¿qué le faltan agallas? Él se va deprisa No aguanta la brisa Aguantar la batalla Le da demasiado miedo La piel se le eriza Cuando él pasa la raya Ya ve que no puedo hacerlo En tus hipcos no veo nada bueno Solo veo fallas ¡No! No podés Ni siquiera venir para acá Improvisar Dice brisa Pero vos estás limpiándolo para brisa Mientras que la brisa para Cuando me escucha rapear ¡Joder! 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 Para mi mamá Me dice esta ramera Si es tu mamá La que mama la mamadera Se la meto entera Yo le gano fuego Nos vimos, nena ¿Qué dices este tonto? Séntate en una silla No mama la mamadera tuya Mi mami morcilla ¡Joder! Pues si llega de rodilla No me digas nada Y quédate de rodilla ¡Joder! Chica de 12 años Yo cuando digo Siempre tengo actitud Copiatando a mi compañero El Trenpull Que su destino Incluso es más argentino que tú Yo soy el clúso El más argentino que tú No sé qué hablar Pero todos que me aplauden La Red Bull En serio Venta Con el espectáculo Que son culpables de antemozca Venta, vente y me tomamos un autobús ¡Venta, vente y me tomamos un autobús! ¡Venta, vente y me tomamos un autobús! Pero dentro sobre luz Esto va a ser democracia Le presento al réplica Gatitas en intemperie ¡Venta, vente y me tomamos un autobús! 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 Te rompo, tonto, rompo el sothorno Así me adorno lee De parecer a Sony A ver si un día es un campeón ¿Entendés, hermano? Te la contesto toda No podes contra mi Porque tu estilo es una bruda No puede con migo Porque este le falta métrica Te reto a ganar Sin nombrarak sudamétrica Que lo que quiero más contente Por eso cuando rimo Lo hago con la transparencia Realidad mi rap En métrica No es la joda Idiota Las fotos no se cobran Escúchame Sony Las fotos se valoran Como estoy la instrumental Por eso voy a hacer que esté Flash y colores Hoy salgo campeón Y va a ser por tres razones Porque quiero, porque puedo Y porque soy de los mejores Quiero que sigas Sabes lo que pasa Sabes que yo tengo contenido Sabes que vengo con la palabra y lo reviento Las manos arriba pero de todo el evento Yo soy un código Y con eso estoy contento Porque me odian todos Pero no niegan que tengo talento En tres, dos, uno, tiempo No vas a ir desde que eres engreído Yo sí soy un engreído Un presumido, un crecido Sí, un maldito malnacido Pero hay algo que no pueden negar Del asalcino Que es el mejor maldito freestylero Que se ha parido G, 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 G Mando a mi cara es porque no hay ninguna furia No puedes rapear, rapeo En tu penuria Lo siento, estás mal acostumbrado Con los ojos uno mirando a Talín Y otro a Estalicrado Uno para un lado Pero mira que confisco Yo lo tengo más grande que el maldito obelisco A mí no me da pena que me digan que estoy disco Vergüenza me debería tener tus temas en mi disco Usted va a ser mi disco Y tiene razón Ahora dile es como tú me pediste colaboración Vas a ser así en serio Mira como ya te he quitado del medio Como un árbol de puerto al medio Se lo quitó No lo aguantó Ni minuto y medio Así se mierda compite con Khan En el rap yo soy un volcán No puede encontrar este titán Llegará tu final Soy animal Te muerdo como un canibal Raper de mierda No pueden parar a la máquina ¡Joder! Yo no paro nunca Ya no freno Soy un puto autoterreno Cojo el micro y le doy fuego ¿Qué te pasa? Haz asco loco Noto que tienes miedo Vine al compadre que te enseño un truco nuevo Nunca paro cuando rimo Yo te lo hago en el tablero Estoy rapeando bien con este nivel que yo quemo El nota me quiere enseñar a mí un truco nuevo No vas a enseñar trucos al hombre que inventó el juego ¡Oh, shit! No hago como fiel Estoy improvisando Soy leyenda Compiteando entre raperos